Mangonadas con chamoy, hoy te voy a compartir esta receta super deliciosa y que además es muy fácil de hacer. Hoy empezamos con nuestra celebración de la cultura mexicana con videos que les estaré compartiendo durante dos semanas de agosto y todo el mes de septiembre, así que no te pierdas los próximos videos. Y vamos a pasar ahora sí a los ingredientes para estas ricas mangonadas. Para estas mangonadas con chamoy vamos a utilizar obviamente nuestro ingrediente principal que son mangos. Estos están bien maduros y utilicé 6 en total. Necesitamos también chilito en polvo, chamoy, jugo de mango, un limón y hielos. Vamos a empezar cortando los mangos. Voy a hacer líneas verticales y horizontales con el cuchillo para marcar cuadritos en el mango y voy a tener cuidado de no cortar la cáscara. Voy a utilizar una cuchara para raspar la cáscara y así poder sacar los cuadritos. Si no te gusta cortarlos de esta manera pues simplemente le quitas la cáscara y luego lo cortas. Voy a cortar el limón y voy a exprimirlo en un recipiente. Y en otro recipiente vamos a mezclar el chilito en polvo. Y con esto vamos a preparar los vasos para nuestras mangonadas. Aquí tengo el vaso y lo que voy a hacer primero es sumergirlo en el limón y después lo voy a sumergir en el chilito. Y nos van a quedar así. Aquí ya tengo mis seis mangos picados y entonces lo que vamos a hacer es licuarlos. A nuestro vaso de la licuadora le vamos a agregar dos tazas de mango. También le vamos a agregar dos tazas de hielo. Le podemos también agregar azúcar. Yo le voy a agregar nada más dos cucharadas. Y una taza de jugo de mango. Y la vamos a licuar. Esta es la consistencia que nos va a quedar como de un smoothie. Ya depende si tú le quieres agregar más hielo o más azúcar, etc. Asegúrate de usar una licuadora que sea potente porque vamos a estar moliendo hielo y para que no la vayas a dañar. Y ahora sí vamos a pasar a preparar nuestras mangonanas. Aquí tengo mi chamoy y lo que voy a hacer es ponerlo por todo el vaso. Ahora le vamos a agregar la mezcla de mango. Y vamos a agregar unos trocitos de mango. Agregamos más chamoy y más chilito. Y vamos a volver a repetir este procedimiento. Vean qué delicia. La verdad que se ven súper súper ricas. Ahora voy a preparar otras dos mangonadas. Acuérdate que primero va el chamoy. Después un poquito de la mezcla de mango. Después mango en cubitos. Otra vez chamoy. Un poco de chilito en polvo. Y volvemos a poner otro poco de la mezcla de mango. Y finalizamos de nuevo con cubitos de mango. Agregamos más chamoy. Y ponemos chilito en polvo. Y vean nada más qué delicia. Quedan súper deliciosas y refrescantes. No te olvides que este video es parte de la serie de Celebrando a México. En la cual les voy a estar compartiendo videos relacionados con la cultura mexicana. Les voy a estar compartiendo recetas de botanas, comida, decoración para fiesta mexicana, etc. Y todos estos videos los vas a encontrar en la lista de reproducción llamada Celebrando a México. Aquí te comparto videos de recetas, decoración, organización, etc. Así que suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales. Yo soy Noely. Y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo video. Adiós.